Hola, 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 hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenida, Lucio, hoy venimos con un nuevo video, vamos México-Argentina, vamos a ver qué pasa ahí. Pues sí, hoy nos van a mostrar qué se compraría con un salario mínimo en México, vamos a ver para qué les alcanza a esta pareja internacional. Bueno, el canal de donde tomamos este video se llama Mila y Chuchini, así que vayan, visítenlo, suscríbanse y deseen la oportunidad de ver este contenido que la verdad me parece muy interesante. Parece una pareja mexicana y argentina. México-Argentina. ¿México-Argentina? O Argen... no, México-Argentina suena mejor. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Hola amigos, mi nombre es Camila y el día de hoy vinimos a la bodega Ahorrara. Ahorrera. Vinimos para el tiempo y podemos comprar con el salario mínimo de Argentina en uno de los supermercados más baratos de México. ¡Venga, venga! 65 años de ser la campeona indiscutible en los precios bajos. Nuestra idea es llenar la canasta básica. Al día de hoy, que es 5 de marzo, el salario de Argentina está en 202 mil pesos. Este monto que les acabo de decir lo subieron hace muy poquito porque desde diciembre hasta marzo el salario mínimo de Argentina estuvo en 150 y algo mil de pesos. Estuvo en 156 mil pesos. Estuvo en 156 mil pesos. Y esos 200 mil pesos, ¿a cuánto equivalen aquí en México? Equivalen a 240 dólares en dólar oficial. Equivalen a 200 dólares al valor del Dolar Blue. ¿Y qué es eso del dólar oficial y el dólar? El dólar Blue existe porque vos cuando vas a comprar dólares al Banco de Argentina te meten un montón de trabas, un montón de requisitos y además de todas las trabas que te meten para que vos puedas sacar dólares oficialmente en un banco, te ponen un límite por mes. No me acuerdo si era por mes o por semana. Las cuestiones que te ponen un límite en el banco. Entonces el dólar no existe por la necesidad de los argentinos para cambiar por una moneda más fuerte a la suya, ¿no? Exactamente. Lo que hace la gente en Argentina es que va a Cuevas. La Cuevas es un lugar en donde pones tus pesos argentinos por dólares de manera por abajo de la mesa, por decir así. No es oficial. Y esto lo hacen para mantener sus ahorros porque si vos ahorras en pesos argentinos, la inflación te gana, tus ahorros al mes siguiente no van a ser los mismos y vas a estar muy triste. Por eso es que casi todos los argentinos que pueden cambiar sus pesos a dólares y ahorran en dólares. ¿Y en cuánto está el dólar Blue y el dólar oficial? El dólar oficial actualmente creo que está en 800 pesos y el dólar Blue está en 1.015 pesos. O sea, le gana por un poquito. Antes ha sido por una diferencia de que el dólar oficial estaba en la mitad de lo que estaba el dólar Blue. Y lo que pasa es que todos los productos de Argentina se basaban en el dólar Blue, no en el oficial. Para su precio, ¿no? Si vos convertías algo en dólares, te lo cobraban a dólar Blue. Más bien a dólar tarjeta, que ese es otro dólar más. ¡Alto ahí loca! Esa cosa tu habla. No sé, para qué sería el dólar oficial. La verdad nadie lo usaba. Bueno, como dato aquí en México, el salario que se maneja actualmente es de pesos, $7,460 pesos. Nosotros tenemos como $240 dólares más al mes que ellos, para que le tengan como referencia. Pero en México cobran por quincenas, en Argentina cobran una vez al mes la mayoría de las personas. Bueno, eso depende del rumbo laboral, pero sí en general se cobra por quincenas, luego por semanas. Y bueno, entonces vamos a ver para qué nos alcanza con este salario mínimo de Argentina en el supermercado Odega Ahorrara. Un account de los precios bajos. ¡La campeona de los precios bajos! Bueno, Iván, el Odega Ahorrara es parte del grupo Walmart, así que me da curiosidad ver la diferencia de precios. Yo creo que es más que nada porque Odega Ahorrara tiene su propia marca, y supongo yo que en esos productos están más baratos. Un dato curioso, en Argentina ya no hay más Walmart, se fue hace un par de años. La verdad es que lo extrañaba mucho. Hace poquito fui y lo vi y dije, ay, qué recuerdos, porque yo compraba en mi infancia mis juguetes en huevo. Vamos a intentar buscar de la canasta básica para dos personas, o sea, para nosotros dos. Y vamos a intentar incluir cosas mexicanas y argentinas al mismo tiempo, porque como mi nombre es mexicano y yo soy argentina, nuestra canasta básica debería ser un poquito variada. A ver, yo como argentina buscaría yerba, y vos como mexicana buscarías frijoles y cosas que yo no. Así que vamos a hacer una combinación para ver la casita. Yo creo que no nos van a gastar a la yerba, pero bueno, no sé si venden yerba y les voy a ganar. Pero igual más si venden. Bueno amigos, luego de tanta introducción, ya vamos a entrar con nuestro carrito. ¡Vámonos! Ahora sí viene lo chido. Vamos a tomar el precio del dólar blue, así que el salario mínimo de Argentina es 200 dólares, que equivalen a 3.387 pesos mexicanos. Ese va a ser nuestro precio límite para la canasta. Vemos si nos alcanza para algo más, o si no nos alcanza. Somos dos personas, no somos tantos. Eso es muy importante. Lo primero que vamos a añadir es la harina, porque nos la acabamos de encontrar. Y en Argentina es parte de la canasta básica. No sé si en México también. Yo no he visto que salgan comprar harina de trigo, tal vez de maíz. Pero solamente compramos pan y tortillas. Bueno, pero como somos una pareja internacional, nos vamos a tener que... Y mira el choque. O sea, le tocó. Está a 18.50. Vamos a comprar para un mes. Vamos a añadir entonces 3 harinas, que me parece lo indicado para nosotros dos. Encontramos el azúcar. Este 900 gramos está a 28.50, así que nos vamos a llevar uno. Quisimos venir por los bolillos, pero ya se los acabaron. ¿Qué son bolillos? ¿Pan? ¿Son el pan? ¿Pan? ¿Es como el pan? 1.40 cada pan. Podemos poner unos 10 a la semana. Sería como 40 pesos de pan al mes. Y acá fuimos por las tortillas, que esto es medio kilo. Está aproximadamente unos 6 pesos. Necesitaríamos... 4 de estas por semana. Sí, yo creo que como 4 de estas a la semana no sería bien. Serían unos 26 pesos por semana. El arroz está a 10 pesitos por bolsita, así que vamos a agarrar unas 4. 1 en la semana. Y ahora vamos por la sal, que justo está al lado. Está a 15 pesos la bolsita. Hay que llevarnos 2 bolsitas de frijoles, porque somos mexicanos que ya nos ponemos frijoles. ¿Son mexicanos? Sí, cada uno va a la favor de su lado. Vamos a llevar 4 aceites porque están en 2 por 60, una promoción. Ya ves, pipi, el cajito nos peta. Nos vamos a llevar esta pastita de acá, que tiene 200 gramos, o 5 pesitos. Necesitaríamos 4 de estos por semana. O sea, 15. Nos vamos a llevar 2 cajas de 12 leches. Cada una de las leches cuesta 20 pesos. 480 pesos en total. Nos vamos a llevar 2 cajas de 30 huevos, para que comamos un huevito por día. Está a 79 por una caja, así que para 2 serían 158 por las 2 cajas. Estoy como media en mi vida porque recién nos vinieron a decir, no se puede grabar. Y ahora estoy perseguida, sintiendo que estoy rompiendo la ley. Aunque eres un lugar público, pero bueno, no se puede grabar. Y en el Walmart, no. Cada quien tiene seguro. A ver si nada más puede encontrar el señor guardián. Si no, hasta que se lo olvide. A ver. Y los ojitos. Ya ganaron 2.200 pesos por gastar. Por ahora sí está alcanzando para nosotros dos. Tal vez para una familia más grande lleguen muy justo. Eso es lo que puedo deducir por ahora. Hola amigos, aquí el señor editor. No lo puedo decirles que si les está gustando este video, les agradeceríamos de todo corazón que se suscriban y dejen su canal. Sí, me gustaba eso. Muy creativos. Por favor, comenten desde el respeto. No buscamos crear polémica ni enemistar a ninguno de esos países. Sino más bien, informar un poco sobre la situación de la que se vive tanto en Argentina como en México. Bueno, los dejo ponernos. Las tortuguitas. Nos vamos a llevar galletitas dulces. Cuatro paquetitos. Dice que está 32 por 288 gramos. O sea, por cada paquetito. No, no quiero galletitas dulces. Entonces si en México compren galletitas dulces en la canasta básica, pero en Argentina sí. Vamos a llevar unas canitas para preparar. Con las dos charolas la señora alcanza. Cada charola está como unos 60, 70 pesos. Dos a la semana sería mucho más. Como 550 pesos aproximadamente. Nos vamos a llevar ocho latas de estas que están acá, de ensaladas vegetales. Están a 16 cada una. Unos 128 pesitos. Por ahora nos estarían quedando 1.392 pesitos. No quisimos ir por frutas y por verduras. Está un poquito más práctico tenerlas en lata. Y algunos en Argentina, bueno, en mi familia siempre compran muchas verduritas en lata. Porque no vencen. No es lo más saludable, pero es lo más práctico. Me olvidé de mencionarlo, pero mi familia usa las latas como método de ganarle a la inflación. Compran muchas y las almacenan. Porque la misma lata luego de unas semanas puede llegar a costar hasta el doble. Ay cabrón, una lata de atún subió casi 7 veces su precio en un lapso de unos 4 meses aproximadamente. Dios mío, señor Filoni. Y en Argentina se toma un rocido que es como hierba en saquitos de té. Pero no hay de eso, así que vamos a optar. Como neumáticas, ¿no? Encontramos uno que está a 135. Dicen que rinde 200 tazas. Yo creo que nos alcanza para todo el mes. Hasta más de 10 horas. Ahora nos fuimos con los productos de limpieza y encontramos el papel higiénico que está a 105 pesitos por un paquete de 32. Yo creo que de cloro con uno solo nos alcanza. Con unos 33 pesitos que vale. Nos quedan 1.129. Nos vamos a llevar este super bidón de limpieza para los pisos que quedan relucientes. Está a 129 pesitos por 10 litros. Quedan 1.000 pesitos. Nos vamos a llevar este jago para lavar los platos que está a 77 pesitos y son 1.2 litros. Yo creo que sí nos alcanza para todo el mes. Sí, porque solo somos dos. Es difícil hacer este video como que ¿cuándo necesitamos para un mes? Es que depende porque si tu familia es muy grande estás acostumbrado a hacer las cuentas en grande. Y si tu familia es muy pequeña estás acostumbrado a hacer las cuentas en pequeñas. Nos vamos a llevar 4 jabón que es de la marca. Uy, compadre, yo creo que esa niña lo va a poner derechito, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Le lleva el ritmo? Lleva las cuentas claras. Sí, claritas. No, pero chévere. Chévere que sea así. Lo mismo que tú con ella. Yo contigo, tú con yo. Yo contigo, tú con yo. Sí. Yo contigo será porque tú con yo es. Pero si va a comprar y lleva la calculadora. Yo sí. Yo sí. Y va anotando. Pero a mí me estresa porque cuando él es el que tiene la calculadora no cuenta bien, no va a hacer las cuentas bien. Entonces yo llego a la caja sin saber qué es lo que voy a pagar y eso me estresa. El jabón sote. Está chistoso. Pero es el jabón típico blanco para lavar la ropa, el cuerpo, no sé, y todo. Acá es el jabón rey, que es el azul. Jabón para el cuerpo, jabón para las patas, jabón para los huevos. ¿Cómo? También se puede usar para lavar los trastes, para lavar la ropa, para trapear y también para lavar el carro. ¡Ay, bien! Vamos por esto, entra en el cuerpo por los hombres. Sí, pero yo si me hago eso, quedo como una espantapajaros. Están a 8 pesos cada uno, así que salían unos 32 pesos. Y ahora por la parte del champú, porque yo sí uso champú. Vamos a decir que está 59 pesos por 845 mil. Eso no debería ir a la grasa familiar. Con razón. Ya que sí. 160 mililitros. Están en 30 pesos a decir que serían 60 pesitos. Ya estamos en la zona de las toallitas íntimas. Me voy a llevar un paquetito de toallitas nocturnas. Eso también es para ustedes. Aunque hice 2 por 98. ¿Pero ya no debería estar nadie? Ya nos dura hasta 2 meses. Bueno, te doy. Y ahora vamos a ponerlo aquí. Estoy muy alegre. Es que nos dura. Oiganlo. 2 personas. Así que en nuestro caso serían 2 garrafones por semana. 8 garrafones al mes. Cada garrafón tiene un precio de 39 pesitos. Que sería un total de 312 pesitos. Oigan, sí. Porque ya garrafones. Y eso es un total de 356 pesitos para gastar de nuestro salario mínimo. Y bueno, amigos. Nos vinimos al auto porque nos están molestando con que no se podía grabar. La verdad es que nos quedaron 356 pesos a gastar. Yo creo que en la mayor parte pudimos encontrar casi todo lo que necesitábamos de la canasta básica. Nos habrá faltado alguna que otra cosita. Pero bueno. La verdad que para 2 personas sí alcanza el salario. Sí. Bueno. En realidad no te alcanza. Porque vos no gastas solo en ir al supermercado. La verdad es que no alcanza. Porque por más de que sí puedes comprar las cosas. Es muy poco lo que puedes comprar. Y tienes que estar buscando las marcas más baratas. Es igual que en Argentina, que tampoco alcanza. Y supongo que en México el salario mínimo tampoco alcanza para comprar las cosas. El salario mínimo es de unos 7600 pesos. Alcanza mejor, sí. Pero igual batallas para los demás. Como que nos costó mucho trabajo hacer el video después de que nos vinieron a molestar. Como que no podíamos grabar. Ya como que grabamos un poquito apresurado. Bueno, ustedes entienden. Por favor. Lo que sí notamos es que algunas cosas están de igual precio que Walmart. A veces unos pesitos más caros. Y otras sí estaban más baratos. Pero en general no noté que estuviera muy muy barato. Yo supongo que tendríamos que ir a un 3B como nos recomendaron. Pero en Cancún no hay. Espero que les haya gustado mucho el video. Ay, vive en Cancún. Qué chévere. Dale una manito arriba. Y por favor suscríbanse. Se los agradeceríamos de todo corazón. Respecto a las cantidades son de dos personas. La verdad que si sos una familia de más miembros no te va a alcanzar el salario mínimo. Bueno, por ejemplo el agua. Se puede comprar agua más barata. Hay unas pulificadoras que cuestan como de 11 pesos el garrafón. Ahí puedes cortar precios. Puedes no comer carne y comer lentejas. Y frijoles. No agarramos lentejas. Bueno, ajá. Pero puedes cortar ahí costos. Sí, como con granos. Como con la carne y obtienes la proteína de otras cosas. Eso se puede hacer. Ahora sí que hay varias formas de buscar y cortar el precio. Si llegamos a la conclusión de que no alcanza. Tal vez alcanzaría mejor. Pero tenés que hacer muchos malabares para que alcanza. Sí. Entonces espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en un nuevo próximo. Chao. Adiós. Dale, dale cámara, pero bueno. Ah. Qué? Adiós. Me gustó. Pues. Bueno, la verdad tengo muchas ahí como inquietudes. Porque digamos que ellos se basaron en lo que ellos comprarían para su canasta familiar. Pero pues todas las familias son muy distintas. Hay personas que de pronto comprarían más carne o más granos o verduras en sí. Pero no hay lata, sino verduras como tal. Ir al, pues al frúber y comprar las verduras. Además digamos que, por ejemplo acá, nosotros. Ayer fuimos al supermercado. Pero nos falta ir por la carne y por las verduras que son otro aumento a ese sabor. Y la mala hamburguesa en el perro caliente. No, pues hace cuánto uno como un hamburguesa en un perro molino. No, hace cuánto uno como un hamburguesa en un perro molino. Hace cuánto uno como un hamburguesa en un perro molino. Sí, no es la verdad. Sí, o sea, son cosas muy, digamos, por ejemplo, nosotros que tenemos un niño, entonces nosotros sabemos a veces que las 11 es para él, entonces se va incrementando mucho más. Pero ya son 240 dólares, sería el peso, digamos, convertido en el sombrero. ¿Colombiano? No, 240 dólares, que es el valor del salario mínimo en la tiendina. Sí, ¿a Colombia cuánto sería? ¿Cuánto sería un millón de pesos? Un millón de pesos. Y hay que tener otra cosa en cuenta. Si, bueno, tienes ese millón de pesos, pero si tú no tienes casa propia, tienes que arrendar. Entonces, digamos que, ¿cuándo vale la rienda? Digamos que valga 700, se la rienda. Y los servicios, que es como lo más barático acá en Colombia, por decirlo así, 700, 600, digámoslo. Vale, digamos que 650, 700 mil pesos. Ahora los servicios. Póngale 150. 150 servicios. Digamos que valga 700, entonces serán 850. Quedan 150 mil pesos. Y el internet. ¿100 mil? ¿100 mil? 100 mil más. O sea, nos quedan 50 mil. Nos quedan 50 mil. Con 50 mil nosotros se nos ponemos. 50 mil. O sea, pagamos los dos de sus gastos, ¿sí? Sí. Ahora, si toca coger el transporte. Póngale... Se van esos 50 mil. Póngale 200 mil. En los transportes. Ya estamos por encima. Las útiles de pronto del niño. Porque mensualmente hay que comprarle cosas. Si le acaban. Malaganza a la familia. Digamos lo que uno cumple. Digamos que se vaya... 600 mil. 600 mil. Ya como 1.700.000 van ahí. Tú debes sacar un poquito para el ocio. Para ir al parque. Para ir a pasear de vez en cuando. Para comer. Digamos 200 mil. Digamos 200 mil. Entonces van... 200 mil. 200 mil. Entonces va 1.950.000. O sea, casi 2 millones de pesos. Y eso que de pronto no metemos otros gastos que se pueden presentar en el mes. Como que te enfermes y toquen por medicina o cosas así inesperadas. Entonces pues... Y además ellos cogieron el salario mínimo y solo se enfocaron en la comida. Si. Si me entiendes. Pero hay que ver los otros aspectos. Una persona promedio en Argentina paga un arriendo, paga servicios. Digamos que uno se la juega mucho al comprar las cosas. Como ella dice mira precios y todo esto. Y mirando precios digamos buscándolo más económico. O sea, yo lo veo duro. Y más porque no sé si ustedes pudieron ver nuestro video hace unas semanas atrás. De que el pasaje en Argentina se incrementó demasiado. O sea, prácticamente lo que digamos que la mitad de lo que utilizarías generalmente para la comida. Pues se está yendo entonces a los pasajes. Cosa que preocupa aún más. O sea, es realmente casi imposible comprar algo. ¿No? Sí. Y mira que uno se pone a pensar que hay madres cabezadas de hogar que con solo su salario sostienen una casa de cuatro. cinco o seis. Cinco o seis. Bueno, muchachos. La verdad que el video estuvo educativo. Sí. Estuvo interesante. Linda pareja. Sí, me gustó. Ella estaba bonita. Sí. Muy linda la pareja. El muchacho casi no salió mucho en el... El es el cámara. El es el cámara. El es el cámara. El es el cámara. El es el gráfico. ¿De mil? ¿Mil? ¿Mil? Yo creo que ya se debe llamar mil. Sí. El es el gráfico. Es muy interesante. La verdad. Muy buena compra. Lastimosamente no les van a hacer la compra cuando tenían que hacerla. Porque pues, con la padección de todo eso, uno pues... Sería chévere para... Pero sería mejor que lo hicieran teniendo en cuenta si pagan arriendo o todo, todo, todo. Exacto. Porque pues ellos se basaron, sí, en el salario mínimo, pero solo para hacer las compras de la canasta familiar como tal. Pero no se basaron como que en otros gastos derivados de ese salario mínimo también. Sí. Como los que mencionamos, el arriendo, los servicios públicos. No sé. La verdad, acá de pronto nosotros nos ahorramos del garrafón de agua, porque nosotros sí utilizamos el agua. Sí, el agua le llega. Sí, normal. La verdad nunca... Digamos que son muy pocas las veces que utilizamos, digamos, agua así. Cuando de pronto... Que uno sale a la calle con el agua y ya. Ajá. Pero el contrario no. No, porque el agua es pura y es buena. Sí, es buena. Sí, es buena. Gracias, entonces, de verdad. Hasta el momento. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse. Atengan a esa campanita. Y también nos tienen abandonados que se les han compartido los videos. Sí, la verdad. Sí, pero bueno. Igual yo sé que... Ellos están ahí. Ellos están aquí. Ellos están aquí. Hay de verdad porque me voy a decir que ellos están aquí de miedo. No. Ellos están aquí. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. Los invitamos a que compartan, suscríbanse en la campanita. Vamos a estar súper pendientes de ustedes y les agradecemos de verdad el apoyo que nos brindan. ¡Chao! ¡Chao! No. No.